La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadej, informó que hoy 5 de junio, en punto de las 8 de la mañana, inició el cómputo de los votos en los 300 consejos distritales del instituto para determinar los resultados oficiales de la elección. Recordemos que el día de la elección se implementaron dos mecanismos para brindar información sobre las estimaciones de los resultados de las elecciones del pasado 2 de junio. Por un lado, el programa de resultados electorales preliminares, conocido como PREP, el cual inició con la publicación de resultados a partir de las 8 de la noche del domingo y concluyó después de 24 horas con más del 95% de las actas capturadas y publicadas. Y por el otro lado, el conteo rápido, que permitió saber con precisión las tendencias de voto a la presidencia de la República y por primera vez las dos cámaras del Congreso de la Unión, previo a la medianoche del 2 de junio. Vamos a escuchar a Guadalupe Tadej, consejera presidenta del INE. Tanto el PREP como los resultados de los conteos rápidos son coincidentes, lo que da cuenta del alto nivel de precisión, rigor metodológico y científico con el que se realizan estos ejercicios. Sin embargo, los resultados oficiales se conocerán una vez concluidos los cómputos de la elección. A partir de las 8 horas de este miércoles 5 de junio, darán inicio los cómputos en los 300 consejos distritales del Instituto Nacional Electoral, que dotarán de certeza y legalidad a los resultados del proceso electoral federal 2023-2024. Conforme a la normatividad electoral, los 300 consejos distritales deben llevar a cabo el miércoles siguiente al día de la jornada electoral la suma de los votos anotados en las actas de escrutinio y cómputo para determinar a las candidaturas triunfadoras de las votaciones del pasado 2 de junio con base en sus resultados oficiales y definitivos. La consejera presidenta aclaró que los cómputos distritales se desarrollan para cotejar la información de las actas y los resultados que plasmaron los ciudadanos funcionarios de casilla. Por otro lado, durante la sesión del INE de hoy, el consejero electoral Martín Fass informó sobre la segunda verificación de las medidas de seguridad incluidas en las boletas y actas electorales, así como la efectividad del líquido indeleble utilizado en los comicios del pasado 2 de junio. La cantidad de actas verificadas fue de 600, un acta de la jornada electoral y un acta de escrutinio y cómputo por casilla. Las medidas de seguridad verificadas en las boletas fueron la marca de agua con el logotipo del INE, fibras ópticas visibles, microimpresión e impresión invertida, mientras que en las actas se revisó la microimpresión y la impresión invertida. De acuerdo con la información remitida por los consejos distritales, en las boletas hubo observaciones altamente satisfactorias de las medidas de seguridad con resultados positivos del 100 por ciento. Por tanto, se puede concluir que todas las boletas revisadas durante la jornada electoral fueron documentos auténticos. En lo que respecta a las actas de casilla, se obtuvieron resultados completamente satisfactorios, ya que las medidas de seguridad se identificaron también en el 100 por ciento de las actas, por lo que se puede afirmar que todas estas fueron auténticas también. En cuanto a la efectividad del líquido indeleble. Respecto a la efectividad del líquido indeleble, se obtuvieron resultados altamente satisfactorios de la aplicación con 99.67 por ciento de efectividad. De igual forma, la encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE, Claudia Edith Suárez, subrayó que dio inicio a la tercera y última etapa de este proceso electoral en la que interviene el Instituto. Los cómputos distritales de las elecciones federales que finalizarán a más tardar el próximo 8 de junio. Asimismo, vale la pena destacar la relevancia que tienen los recuentos que permite la ley para dotar total certeza y credibilidad a los resultados electorales. Este instituto está en condiciones de abrir para el recuento de votos los paquetes electorales que sean necesarios y se encuentren dentro de algunos de los supuestos que contempla la ley general de instituciones y procedimientos electorales. Es así que el día de ayer, con corte las 23.59 horas, de acuerdo con la información que proporcionó la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, se estimó como proyección preliminar el recuento de un aproximado del 67.33 por ciento de paquetes electorales para la elección presidencial, del 70.37 por ciento para diputaciones y el 70.73 por ciento para la de senadurías, los cuales se llevarán a cabo en ese orden. Se reitera que son datos preliminares y la decisión final. Resalta que estas elecciones por primera vez se realizó el voto de las personas en prisión preventiva en todo el país, excepto en Veracruz, así como el voto anticipado para personas con alguna discapacidad o en situación de postración y voto electrónico en 23 consulados mexicanos en el extranjero. Y bueno, ya que estamos hablando de estos temas electorales y de estas declaraciones de consejeros del INE que tumban por completo las noticias falsas sobre un presunto fraude electoral empujado por actores políticos y comunicadores, quienes han asegurado, desde que se dieron a conocer los resultados del conteo rápido, que se cometió un presunto fraude. Incluso el Partido Acción Nacional y su excandidata presidencial, Xochitl Galvez, aseguraron que impugnarán los resultados de la elección por este motivo. Luego de esto, el Instituto Nacional Electoral informó que realizaría un recuento del 60 por ciento de los votos y se abrió un debate sobre si se trataba de esta revisión por un posible fraude electoral o algo completamente normal. En diversos espacios, tanto la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadej, como el presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del INE, Martín Fass, descartaron que se tratara de un fraude, descartaron que esta revisión del 60 por ciento de las casillas fuera por irregularidades y destacó que se trata de un proceso común en las elecciones establecido en la ley.